Queridos hermonautas, hoy hablaremos sobre la planta llamada popularmente Taray pero cuando hablamos sobre nombres populares siempre debemos de averiguar cuál es el nombre científico porque en este caso específico de la planta llamada Taray hay tres plantas diferentes que se llaman igual popularmente Taray Taray con el nombre científico Tamarix gallica Abunda en los ríos, cerca de las fuentes de agua, es un excelente astringente, un cicatrizante y también antidiarréico También se llama Taray Asadix taxiforia kund, que es una planta diferente Se utiliza como tónico capilar contra la caída de los cabellos y también para bajar niveles de azúcar en la sangre Pero también le llaman Taray a la planta llamada popularmente Palo Azul Es Enharthia polistagia Es un excelente astringente, un cicatrizante y también antidiarréico Y también como diurético Y se da también a los pollos y a las gallinas para que no les den enfermedades de bronquios Por ejemplo, si van a la herbolaria pueden venderle Staray en esta forma o también en esta forma Ven que tienen una coloración ligeramente diferente En esta bolsa, que tiene una coloración más bien azulada Si logran distinguirlo Se encuentra la Eisenhardtia polistagia En esta bolsa se encuentra Salix taxifolia Dos plantas diferentes Ambas llamadas popularmente Taray Pero con nombres científicos diferentes Por eso es muy importante siempre aclarar ¿Cuál es el nombre científico de la planta? No irse solamente con el nombre popular Si te gustó el video ponle click me gusta Deja tus comentarios con sugerencias para temas de mis videos Y si todavía no estás inscrito, inscríbete a mi canal Chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.